Quedamos con una linda historia. Decíamos que Juan Ortega tiene tan solo 27 años. Hace cuatro meses nada más es chofer del Grupo 5 y una linda historia porque salvó a un menor que comenzó con convulsiones, iba en el primer asiento, estaba cerca de la calle San Juan y Alén y finalmente ayudó, auxilió a su mamá y lo llevó para salvarle la vida. Fue así, le salvó la vida. Sí, fue cuestión de segundo. Yo venía del recorrido 73 de Boicruz, del barrio Supe y bueno, cuando venía bajando por calle San Juan, doblo en Alén, tenemos justo en la parada el micro ahí en Asistir. Cuando salgo de la parada la señora bajaba en el hospital central, ¿viste? Así que bueno, ahí se da cuenta que el nene no reaccionaba. Yo llegué hasta calle Rioja, me da el semáforo en rojo justo y me largo a la orilla. Cuando escuché los gritos y cómo lloraba la madre, fue desesperante, ¿viste? Así que bueno, me salí del asiento. Cuando lo fui a ver, el nene tenía los ojitos para atrás, ¿viste? La boca toda morada, ¿viste? Como que ya no respiraba y la lengua hacia atrás encima. Bueno, nosotros nos dan capacitaciones, pero nunca la practiqué en una persona y no podía perder tiempo. Así que lo primero se me cruzó, casi se le cae el nene a la madre de la misma desesperación. Lo alcé, lo puse boca hacia abajo para el tema de la lengua se le fuera para adelante. Y bueno, me bajé el micro y salí corriendo desde Rioja hasta San Juan y la madre atrás mío. Y bueno, ahí entramos a asistir pidiendo por un médico que en instante salió de un consultorio, dejó atender a una persona para atender al nene. Así que lo recosté en la camilla, le empezaron a hacer los primeros auxilios y ahí a mí me sacaron porque al principio no daba señales todavía, ¿viste? La verdad que me siento raro, ¿viste? Pero bueno, contento, contento que salió todo bien con el nene y todo.